Cuatro regiones presentes para dar lanzamiento a lo que va a ser la Semana de los Museos. Una semana en donde todos los museos, centros culturales, espacios de arte, han organizado varias actividades, exposiciones, talleres, para que toda la comunidad jujeña se acerque a estos espacios para conocer un poco la historia y el patrimonio de nuestra provincia. ¿Qué más podemos conocer los jujeños? Bueno, queremos avisarle que el lanzamiento de la Semana de los Museos es el 15, lunes 15, hasta el sábado 20. Vamos a dar a inauguración con un acto en Palpalá, para iniciar con la Semana de los Museos. De ahí, desde el lunes hasta el sábado, todos los días, van a haber unas diferentes actividades, como mencionaba Natalia, en cada uno de los museos de la provincia, centros culturales y espacios artísticos. Y estamos con un acto, el 18, que es el Día Internacional de los Museos, en Tilcara, ahí vamos a hacer un acto especial, y continuamos con el cierre del 20 en Ledesma, en el Museo de la Ciudad. ¿Todo esto con entrada libre para permitir el acceso a todo? Sí, toda la comunidad jujeña está, digamos, invitada a participar, las actividades son libres y gratuitas, todos los museos tendrán sus puertas abiertas, con visitas guiadas, como les comencé a hacer talleres especiales, organizados para que la Semana de los Museos sea de nuevo un evento en donde brille la presencia de la patrimonio de nuestra provincia. Gracias a Dios estamos trabajando con las cuatro regiones, están todas presentes, tenemos Quebrada, Yunga, Valle, Puna, todos están acá con museos. Este año tuvimos realmente una gran convocatoria de museos, vamos avanzando, vamos creciendo, y bueno, ahora en este momento están todos presentes y hicimos participar, más o menos, participamos todas las cuatro, no solamente Capital, sino que la provincia completa.